Buenas noches, muy bien, estamos con un nuevo vídeo y nuevo episodio del nuevo manager de FIFA 18 Vamos con el primer resumen que nos enfrentábamos contra el Fiburgo, segunda jornada de la Bundesliga Con desechos justamente de la actualización, han actualizado los marcadores y demás Respecto al vídeo anterior de la Bundesliga, un poco de los actuales Y varias mejoras más y demás, pero bueno, por eso en general el gameplay tampoco es que se lo tengo hecho Al menos en este modo, ya habéis visto el primer gol que lo marcaba Timo Werner, nuestro delantero Pichichi Y nuestro jugador de la estrella para mí, el segundo gol voy a marcar el chetado Bluma Que este año está bastante chetadillo este jugador Este medio derecho, extremo derecho, casi Da igual donde lo pongáis, está muy chetado Y aquí veis el tiro lejano, desde varios ángulos lo va poniendo Aquí, bueno, en este caso con un poquito de ayuda del portero, que es en la come casi Pues marcábamos el 2-0 El 3-0 iba a venir con un centro justamente de Bluma Para Timo Werner, que de cabeza también sabe marcar Y marcaba su segundo gol y el tercero del partido Timo Werner, otro jugador que está muy chetado este año Muy rápido, va muy bien de cabeza Buena definición con ambas piernas, la verdad es que se nota bastante Está chetadillo este jugador Luego el cuarto gol va a marcar en bolo El jugador que le hemos puesto de titular por Dolberg La habíamos cambiado ahí, la habíamos puesto junto a Timo Werner, a los dos juntitos Ya que estaba en mejor forma por ahora en bolo Pero en este episodio iba a mejorar bastante de Dolberg Y va a empezar a volver a marcar Pero bueno, aquí tenemos el quinto gol Que como veis, por favor Según eso es un gol en bolo en puerta Podríamos decir que es casi de Werner Pero vamos, ahí como vemos, entra adentro Aunque se lo dan a Bersinski Pero vamos, yo diría que realmente es de Werner Ya que el rival la toca justo cuando está debajo Aquí veis los fichajes que hemos hecho En las puntas Subián Defendis Norberto Ajax Lucas Dormisi Escubret Jiménez Bellerín Dóguro por cesión Nouri Adem lo vendimos al Hoffenfein En bolos fichamos Igual que a Grimaldo Ilshankern lo vendimos al 0-4 al Bayern Con Ber al Zenith Con Ber al Hannover Y el último que hemos fichado Ha sido KB Y bueno, acaban del pide de fichajes Parece que se puede negociar con los equipos Ahora estamos negociando por ejemplo por Leon Golajka con el salgue 0-4, así que veremos si se puede fichar o qué pasa después del mercado de fichajes, si se pueden fichar jugadores o sería justo para el mercado de invierno, no sé, ahora lo veremos, lo veremos si lo fichamos. Vamos con el segundo partido, con un golito de embalo, nos enfrentamos a Lamburgo, hoy es la tercera jornada de la Bundesliga, el segundo gol voy a marcar Werner, con un pase de la muerte, solo tendría que empujar el balón y marcar el segundo gol. Aquí como lo vemos, un pase de la muerte y a placer marcarla en el segundo gol. El tercero iba a ser otra vez de Timo Werner, se iba a quedar ahí como veis con mano a mano el suelo con el portero y ahí la verdad es que este jugador perdona poco. Tiene muy buena definición, ahora que veis a ver la repetición como se queda ahí mano a mano, tira de calidad y la coloca perfectamente para marcar el 0-3. Vamos con el cuarto, que iba a ser en este caso de Bruma, en la misma jugada que en el primer gol de Timo Werner, un pase de la muerte y Bruma empujaba el balón para marcar el 0-4. Un episodio este con bastante recoleadas, ya sabéis que son 6 partidos resumidos y la mayoría con recoleadas la verdad, estamos jugando muy bien en dificultad de leyenda como sabéis, que es la máxima que podemos poner en este modo. Porque le gusta la extrema en Ultimate Team, pero bueno, vamos con ya los goles en la segunda parte, sacamos a Dolberg y ya, como veis, estaba atento ahí al rechace del tiro de Timo Werner. Y empujaba el balón, marcaba el 0-5 y ya la cogía a Zitaki y Dolberg, ya que con este gol nos iba a encadenar unos cuantos partidos marcando. Y se iba a volver a ganar la titularidad, que era lo que estábamos esperando. Aquí marcaba el segundo, a pesar de Fabián, la cogía ahí, además que iniciaba en la jugada con una muy buena apertura. Y luego, definiendo por debajo de las piernas del portero, marcaba su doblete, con lo cual estaba en plena forma ahora mismo en ese doblete. Podríamos decir que estaba en racha y lo íbamos a aprovechar para el partido contra el Mónaco, primera jornada de la Champions, que bueno, en este caso ya sabéis que aquí es Copa de Campeones. Y justamente, el primer gol lo iba a marcar en este caso a Timo Werner, pero a pase de Dolberg. Así que esta pareja iba a empezar a crear sus frutos ya, y van a combinar bastante bien. Y ahí hemos visto que Timo Werner otra vez en un mano a mano, pues no perdona con el tiro de calidad. Y definen muy bien, 1-0. El segundo gol lo iba a marcar justamente es Savitzer, que es ahora mismo el medio centro ofensivo de Timo Werner, ya que vendimos a Forsberg, que era un poquito más viejiente, digamos, tenía más años. Y Savitzer es bastante más joven, y también tiene bastante media, que vemos que es muy rápido. Y ahí, pues bueno, Werner le daba el pase, y Savitzer marcaba. Y el último gol lo iba a marcar a Dolberg, 3-0, ya en la segunda parte, un balón al hueco. Este ganaba la espalda. No es que sea un jugador muy rápido, Dolberg, no es el más rápido, no tiene la velocidad, por ejemplo, que tiene justamente en bolo el propio Perfino, que es el que le da el balón, o Werner. Pero sí que es un jugador rápido, además que es fuerte, y va muy bien de cabeza, pero en este caso, pues definía perfectamente, con el pie, 3-0, y así nos llevamos los tres primeros puntos de la Champions. Y ya quedan, si no me equivoco, tres partiditos, que son tres de la Bundesliga, enfrentábamos a Borussia de Mönchengladbach. Y empezamos, pues ganando con un gol bastante tempranero, un minuto 12, ya marcaba Timo Werner, como es habitual en este jugador. La verdad es que, yo diría que están, están para romper las rachas que teníamos el año pasado con Origi. Están jugando mucho mejor, Timo Werner, me parece que están muy en cruz, marchetados, suerte, claro, que Origi el año pasado, así que se está notando. Y bueno, segundo gol lo iba a marcar Savicier, posiblemente ahí fuera de juego, puede ser, la verdad es que a mí me lo pareció, pero bueno, no lo pitaron aquí en el juego, así que no hay. El tercero lo iba a marcar otro, que es Timo Werner, que en general ha marcado mínimo un gol en cada partido, incluso casi dos en todo el mundo de la Bundesliga, marca mínimo dos. Así que van muy bien, está Pichichi, ahora mismo del equipo de la Bundesliga, así que muy bien. El cuarto gol lo iba a marcar a Paulsen, ya en la segunda parte, le sacábamos para dar descanso a los jugadores más habituales, como vieron ahí y demás, que estaban un poco cansados del partido de la semana con el Mónaco. Y así jugábamos con Paulsen, Augustin y demás. Ya en la segunda parte también sacábamos a Dolberg, que le iban a hacer un penalti, marcaría que además iba a tirar el mismo. Ahí como veis, penalti un poquito light, como suele ser aquí en el FIFA. Y Dolberg lo tiraba perfectamente, marcaba el quinto gol. Aquí seguía siendo tal vez suplente, digamos, suplente al igual que Werner. Los dos sacábamos en la segunda parte. Nos íbamos a postar por una delantera más... menos habitual en este caso. Nembolo y... y Paulsen. Y bueno, salían estos jugadores de segunda línea, digamos, en el banquillo y marcaban. Savic se marcaba otra vez, el sexto gol. 6-0. Y aún iban a quedar dos goles más. Este iba a ser el partido en el que más goles íbamos a marcar. Justamente a un equipo más o menos... ...de los mejores partidos de la Bundesliga. Porque si... ...el Mönchengladbach va más o menos ser fuerte. Al igual que Javier Cosen. O sea, que es el 4-1. Le marcamos aquí unos cuantos goles. Puedo serle regalaba un balón ahí a Dolberg para marcar el séptimo gol. Que le iba a venir muy bien. Seguía en racha a Dolberg. Y viene... viene fuerte Dolberg. Viene para intentar quitarle... ...un poquito el bichichi que vamos a ver a Werner. Pero lo va a tener complicado. Porque también está en racha. Y el último gol lo iba a marcar también Dolberg. Con un furdazo. La verdad... Un auténtico brazo el último gol. De Dolberg. Y conseguía su... ...trick. En este caso se llevaba el baloncito. Aquí como vemos la repetición. Cómo se saca el furdazo. Y la verdad es que poco puede hacer el marcador al Mönchengladbach. 8-0. Y a los tres puntitos más. Vamos con el siguiente. Que nos enfrentábamos... ...al lado de los jugos. Si no me equivoco. Exactamente. Y bueno. El primer gol lo que vamos a marcar en la... ...en el tiempo de añadido. Dentro de un córner. Fabián cogía el balón. En este caso sí que jugábamos con muchos aplentes. Y aquí como vemos. Fabián en el ex jugador del Betis. Se sacaba un furdazo. Quedaba en el palo. Y terminaba dentro. El 0-1. Vamos con el 0-2. En Borl le regalaba el balón a Kovalenko. Ya en la segunda parte. Y este se tendría que empujar el balón. En el pase de la muerte. Y marcaba el 0-2. Y aún iban a quedar dos goles más. De jugadores que iban a sacar. Que iban a sacar en la segunda parte. Sacamos aquí a Kaiser. Que le regalaba ese balón a Envolo. Que hacía una bolea espectacular. Y marcaba el 0-3. Ahora además que en la repetición vaisper. Como cogen varios ángulos. Para que veamos como la remata. Aquí como vemos. El pase es perfecto. El centro. Además que está el solo. Y como. Se prepara con la bolea. Y como la engancha. Aquí lo vemos. Como la engancha de fuerte. 0-3. Y vamos con el último gol. Que iba a ser el juicio de Tim Werner. Que sería la segunda parte. Un pase alto al hueco. Y con un poquito de suerte. La verdad. Ya que se la para el portero. Se queda el balón ahí un poquito. Se lleva el balón en el rebote. Y termina marcando. Ya que no hay ningún jugador en el medio. Que se torbara para marcar al gol. Aquí como vemos la repetición. Como. Tira. No muy bien en este caso. En este caso. No llega a definir tan bien como. En la final en el. Pero bueno. Se llevaba el rechace. Y marcaba el cuarto gol. Así que seguía en racha. Tim Werner. Y vamos con el último partido. Que no encontrará el Frankr. En el que bueno. Ya jugamos con el último titular. Y el primero gol. Pues quien si no. Tim Werner. Ahora sigue siguiendo perfectamente. Al contrario que en el partido anterior. En este sí que se viene bien. Y el pase de. De Savitscher. Pues la aprovecha. Para marcar el primer golito. Vamos con el segundo golito. Aquí lo tenemos. Un centro. Y Bruma. Que remata de cabeza. Lo bueno que se importa. No se lo come un poquito el balón. La verdad. Ya en el tiempo de añadido. Marcábamos el segundo gol. Aquí como vemos. En la repetición. Como el portero. La verdad que se come el balón. Pero. También valen. Así que marcábamos el segundo. Werner conseguía el tercer gol. Ya en la segunda parte. Se frenaba ahí. Decidía perfectamente. Y marcaba el tercer gol. La verdad es que. A mí me parecía que se iba fuera Paco. No te miento. Pero ha dado. Lleva a mí en el palo y ha entrado. Hace mirar esa vista Manolo. Que los daños no perdonan. El jugador estaba tan seguro. Ahora viene el cuarto gol. Otra vez un pase al juego. En este caso. Otra vez para Dima Werner. Y este. Otra vez con el tiro de calidad. Con su pierna derecha. Marcaba el cuarto gol. La verdad es que. Este juego. Con el tiro de calidad. Dime bastante chetadillo. Casi. Porque es habitual marcar. Con el control de calidad. Como vemos aquí. Sobre todo. Si le cae a la pierna derecha. Y marcaba su hat trick. Su primer hat trick. En este caso. Pero vamos. Seguía marcando goles. Y les llevamos a desfazar los últimos minutos. Porque dejaban muchos huecos atrás. Como veis. En bolo sacábamos en la segunda parte. Y con un poquito de fortuna. Gracias al porte también. Que en vez de empalarla. Echarla hacia fuera. La mete hacia la mordería. Y marcábamos el quinto gol. Y aún iba a quedar un golito más. Como digo. En los últimos minutos. El equipo rival iba a venirse al ataque. Y dejaba muchos huecos atrás. Que íbamos a aprovechar con nuestra velocidad de jugadores. Aquí Werner. Como veis. Pues a mucho esa velocidad. Tiro de calidad. Sexto gol. Su cuarto del partido. Y terminaba sin el partido. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Que no lo vea hasta que no lo tiene encima. Bueno, pues este gol despeja toda duda. Si es que alguien la tuviese. Han jugado un gran partido. Lo han dominado de cabo a rabo. Y la victoria. Este marca ahora. Y ya lo ha�. Y ya sea. Sealed.